En una casa de la colonia de San José Terán, resguardan una imagen mariana que es conocida como la Virgen de la Pureza, la cual aseguraron tiene más de 100 años, ya que ha sido heredada por varias generaciones. Soy la que me dejaron la vida, la heredera, y yo nací en la colonia Ignacio Allende, municipio de Chiapas de Corzo. Que de allá es ella también, es Allendera. Y fue que lo rescataron mis abuelos. Y cuando la revolución, cuando los zapatistas andaban sufriendo ella, ya mis abuelitos con sus hijitos chiquitos, comenzó a sufrir ella y esconderse en los macoyos matorrales. La actual dueña de la imagen comentó que la Virgen sobrevivió a la quema de los santos, ocurrida en el siglo pasado. La Pureza como es conocida, es celebrada cada año por sus fieles creyentes. Ella se llama la Virgen María, la Pureza, del 31 de mayo. Yo le hago su rezo, soy muy fanática de ella, pero la gente ya no le tiene mucho amor, mucho cariño, mucho afecto. Y ya saben ella que todo lo que les piden se los cumple. Ya la gente agradece mucho eso y ya vienen a servirle. Doña Rosa cuenta con alegría cómo es celebrada esta Virgen, en donde los fieles creyentes asisten para agradecer por los favores y milagros recibidos. Yo me enfermé y por eso pues yo dije que ya no se iba a hacer, porque ya me sacaron desahuciada, todo. Y aquí estoy yo. Primero lo hacía yo muy alegre, con fiestas, grupos, todo compadachico, muy alegre. La gente ya lo sabe, porque sí le gusta también la bulla. Porque este año que pasó, cada año llueve. Y yo le dije, si llueve se va la gente, y si no llueve pues va a venir la gente. Y no llovió, llovió hasta el otro día. En la actualidad, esta Virgen es celebrada y venerada por sus fieles, en este hogar que se encuentra en el poniente sur de Tuxtla Gutiérrez, donde esperan cada año, para rezarle y agradecerle. Ahora le traen sus florecitas, le vienen a pedir. Yo lo dejo, que pase la gente a pedirle lo que ellos desean, lo que les piden y se los cumple. Y yo le tengo mucha fe, porque me ha hecho mucho, mucho, mucho. La verdad sí, lo que yo le he pedido me lo ha cumplido. Y aquí estoy vivita y coleando. No he muerto. Que ya desahuciada me sacaron. Y yo le lo pedí a ella encarecidamente. Que si me voy yo ya nadie me lo va a mirar como desmiro yo. Para Alerta Chiapas, Eric Chandonino.